Sería feliz, claro que sí. A ver, estoy escuchando un eco y vamos a gestionar aquí cuestiones de... ajá, ya quiere, muy bien, muy bien. A ver, quienes están conectados ya saben que vamos a estar en una entrevista maravillosa con un amigo que es experto en redes sociales. Él se llama Kiko Cortés, Kike Cortés. Ya estamos haciendo aquí los contactos para que se conecte. Claro, y ustedes cómo están en su casa. Mientras tanto, vayan enviando su mensaje al 0412-334-2596. Les cuento que estoy sin asistente porque mi bella asistente está haciendo otro deber. Así que a partir de ahora estoy sin asistente. La señorita Natalia Paola está en este momento haciendo otras tareas y, por supuesto, no me puedo acompañar. Ya por acá en Instagram se nos está conectando nuestro amigo Kike y solo eso. Envíame la invitación, por favor, Kike, para poder hacer aquí la conexión. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está mi asistente? Lander se burla. Está bien. De el país, de España. Claro, olé, tío. Muy buenas. ¿Qué pasa que no te conectas? Desde mi casa, desde Madrid. ¿Dónde estás, tío? Envía la invitación, por favor. Envía la invitación. A ver, esta invitación no sale. Asistente, ¿dónde estás? Yo sí me veo por aquí. Ajá. Mientras tanto, ustedes vayan enviando sus mensajes al 0412-334-2596. Y ya tenemos la conexión con nuestro amigo Kike, así que vamos a presentarlo. Primero yo quiero decirle que es un madrileño de España, informático, de profesión y efectivo. Le gustan las cosas clas, rápidas, reales y activas. También es un amante de las curiosidades. Acá en Venezuela, tío, le dicen averiguador. Ja, 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 ja. A ver, aquí estamos otra vez. Ok. Entonces, ya tenemos en línea a Kike. Él empezó en el verano de este año. A ver, contando curiosidades por Instagram. Por Instagram. Ah, ¿qué tal? Él empezó a conectarse con Instagram de esa manera. Y actualmente está creando contenido de dos a tres videos por día. Y llega a unas 3,000 personas en las redes. Este año decidió llevar su cuenta a otro nivel. Por eso es que está conectado con otro nivel. Y es que ha decidido llevarla hacia un propósito muy especial. Que es la productividad. Compartiendo tips que ayuden a otros seres a ser mejor. Y aprovechar mejor el tiempo en el que estás despidiendo. Y, por supuesto, tiempo libre. Haciendo más en menos tiempo. Pero, sobre todo, disfrutando más tiempo libre que cada quien tiene. Esto está buenísimo. O sea, que Kike nos va a orientar qué hacer para que tú estés más conectado a las redes. Porque las redes son productivas. Y, además, tiene otras enseñanzas que yo deseo que lo sigan en las redes. Arroba Kike Piso Cortés. Cortés con S. No Cortés como la Z que usamos aquí en los apellidos. A ver, Kike. Efectivamente. Muchísimas gracias. Ha sido un placer que me presentes como experto en productividad. Oye, qué bueno, qué bueno. Porque si lo eres, aquí en las redes sociales, tío. Ya te he visto cómo has trabajado. De bueno, te felicito. Empezando por allí. Y, segundo, o primeramente, darte las gracias por aceptarnos esta invitación. Te cuento que nosotros, por lo general, los viernes hacemos entrevistas de artistas que cantan, que bailan, que hacen coro. Ok, pero hoy toca a un artista de productividad porque la gente necesita este 2022 elevar sus ingresos. A ver, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo llegaste a esto de trabajar con la productividad? Resulta que la productividad siempre ha sido una de mis pasiones. O sea, el hacer más en menos tiempo y, sobre todo, para disfrutar más del tiempo que tienes tú mismo, me parece un don. Y empecé, pues, apuntándome a todo, no diciendo que no a nada, a ningún plan que surgiera. Y, claro, eso hacía que mi calendario siempre estuviera lleno. Y, claro, eso no es fácil. Eso no es fácil de gestionar. Entonces, hace como seis años o así empecé a gestionar mi propio calendario y dije, bueno, pues, ¿por qué no aprender a dar tips? Y con estas pequeñas curiosidades, con estos pequeños consejos, mejor dicho, he decidido que este 2022, voy a poner toda la carne en el asador y le voy a dar. Le voy a contar todos los tips que sé por Instagram. Ok, eso está buenísimo. Y vamos a empezar por algo que quiero saber. ¿Cómo llegaste a tener esos conocimientos? ¿De dónde has adquirido tanto conocimiento? Porque en las redes he visto hasta, estabas hablando ayer en un reel acerca de por qué, cómo o por qué tomar agua cuando tienes calor, pero tomar el agua caliente. Pues, todo esto, como he comentado, empecé hace mucho tiempo. Empecé con unos pequeños cursos. Todo el mundo empieza con los típicos cursos gratis que hay por internet o directamente viendo vídeos de YouTube. Pero, claro, luego al final, si te quieres comprometer, tienes que comprar algo. Y, obviamente, invirtiendo dinero es como si realmente se consiguen los resultados. Tanto por el compromiso que tienes al haberte gastado ese dinero, como por el hecho de decir, pues, ya que me he gastado el dinero, lo aprovecho. Y, en cuanto a las curiosidades, siempre me considero una persona muy curiosa. Y lo del agua, gracias por contarlo, la verdad es que es de lo más curioso que te puedes imaginar. Cuando tomas agua caliente, en pleno verano, en plena hora de calor, lo que haces es que tu cuerpo se refresque a sí mismo. Entonces, el contraste de temperatura, no solo... O sea, el agua, llámese, nosotros llamamos agua ambiente. Pero luego, por ejemplo, también hay un tip bastante divertido. Y es que, por ejemplo, imagínate que has pasado una mala noche y estás teniendo un día en la oficina bastante cansado, bastante intenso. Si te tomas el agua fría, haces que tu cuerpo entre en un contraste y te despierta. Y yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. Son pequeños tips de productividad que nos viene muy bien saber. Buenísimo, de verdad que bastante interesante. Y estos son los tips que tú compartes allí. ¿Desde dónde nacen? ¿Cómo los estudias? ¿Cómo sabes que va a llegar a la gente y se conectan de esa forma tan maravillosa? Pues, muy buena pregunta. ¿Cómo empecé yo soltando todo esto? Pues, eso es gracioso, pero empecé como una forma de sentirme cómodo hablando a la cámara. Parece muy sencillo para los que ya llevamos un tiempo hablando a la cámara, pero no es tan fácil mirar al puntito este de aquí. No es tan fácil. Y... Efectivamente, efectivamente. Y no solo eso, sino que te pones muy nervioso al grabarte. Entonces, dije, en el 2022 voy sí o sí a contar todos los trucos o todos los consejos o los tips que sé sobre productividad, los voy a soltar. Los voy a contar todos por Instagram. Pero claro, no me siento cómodo grabando. Obviamente, es enfrentarte a un miedo. Es enfrentarte a algo que no conoces, como es la cámara. Y dije, pues, ¿por qué no empiezas con algo tan sumamente sencillo como son refranes, como son curiosidades, como son anécdotas? Y dije, pues, ¿por qué no? Y empecé, pues, haciendo un vídeo cada dos días, un vídeo cada tres días. Me ponía muy nervioso. O sea, yo llegaba a grabarme 36 veces. El mismo vídeo de 10 segundos. ¿36 veces? 36 veces para un vídeo. Así que... Para un vídeo. Oye, ya dije vídeo. En vez de decir vídeo. Bueno, vamos a por ello. Vamos a por ello para que me expliques cómo somos productivos, ¿verdad? En este momento. Cómo empezar a ser productivo mediante las redes. Y te cuento que ya por acá dicen, eres un crack, Quique. ¿Algún truco para bailar bachata? Mucha dedicación. Mucha dedicación. Y sobre todo, escucharla. Disfrutarla. Algo que no todo el mundo hace. Y es que allí tenéis... Bueno, ya le contesté. Allí tenéis lo que se dice sangre latina. Y no, no solo se necesita sangre latina. También se necesita dejar de pensar y volar. Y una vez que vuelas, sale todo. Esa es la actitud. Tú sabes que siempre he dicho, o he aprendido, que para hacer algo tienes que dejar de mirar a quién están al lado. Sencillamente, hacer. Porque luego que tú haces, creas. Y creas sin pena. La pena es un límite. Es un límite que no te deja avanzar. Yo no sé si allá en España sucede, pero cuando hay una fiesta, siempre hay alguien que le llaman rompehielo. Y es que el primero que sale a bailar. Porque los demás no bailan. Totalmente. Porque demora que les critiquen. Pero cuando tú eres libre de acción, sin temor, vas a hacer el rompehielo. Imagínate un rompehielo en el 2022. Así es. En esta productividad, ¿cierto? A ver, entonces cuéntame cómo hacer producción en este momento. ¿Qué tiene que pensar en mente? Pues mira, para esta entrevista me he preparado bastante, bastante texto. Pero al final, esta tarde, he decidido que lo mejor es que nos centremos en algo muy breve. Y para esto quiero recurrir a una de las leyes que más me gustan, la ley de Pareto. Y es que con el 20% de las acciones que hagas te tienen que dar el 80% de los resultados. El 20% de las aplicaciones que tienes en el móvil las usas el 80% del tiempo. El 20% de la ropa que tenemos en nuestro armario la usamos el 80% del tiempo. El 20% de nuestros amigos son los que nos dan el 80% de nuestras conversaciones. Con lo cual, hay que centrarse en un 20% de las acciones. Así que, en vez de daros una lista interminable de hábitos, que probablemente haga vídeos por esto en Instagram y tendréis durante todo el año un montón y un listado enorme de hábitos, creo que lo importante es centrarse en unos pocos. Y en unos pocos, y diría es más, en uno, despejar la mente. Y parece muy sencillo. Aquí en España usamos en la cocina una cosa llamada campana extractora, que sirve para quitar lo que es el propio humo. ¿Cómo lo llamáis allá? Vale, cuando estás cocinando y tienes la campana extractora, notas el ruido, notas ese agobio constante y de repente cuando lo apagas, es como un alivio, es como una tranquilidad. Pues cuando consigues relajar tu mente, esa es la clave. Ok, mi hija en ese momento dice... Efectivamente, sí, exacto, exacto, exacto. Así es, ok. Entonces, estoy tomando nota. Aquí estoy escribiendo. El primer punto es centrarse en un video, en algo que te interese, en algo de esa lista de 10 cosas que tú... Podríamos ponerlo. Correcto, porque cuando empezamos en el año 2022, hicimos un listado de 10, 15 cosas que íbamos a hacer. Entonces, tú estás recomendando concentrarnos en ese 20%. Vale. De 10 son 2. Quiere decir que yo tengo que tener 2 actividades que me hagan... Y ahora nos centramos en esas 2 actividades y vamos a profundizar en esas 2 actividades. De un listado inmenso de hábitos, como podríamos poner beber agua... El listado básico. De un listado... Caleras al piso, andar más, hablar más con nuestros seres queridos, dejar de estar tanto tiempo con el móvil... Pues mira, ya más o menos tenemos 8. Vamos a centrarnos únicamente en 2. Vamos, por ejemplo, a beber más agua. ¿Vale? Para... A la hora de los hábitos, lo más importante es que tengamos en cuenta el trigger, el disparador. Lo que nos hace decir, tengo que hacer esto. Ok. Y la verdad es que no es tan fácil de hacer. ¿Vale? Pero se puede conseguir al principio con fuerza y voluntad y una vez que tienes esa fuerza y voluntad, ya se consigue automáticamente. Nuestro cerebro es específico, es brutal y es una auténtica máquina de automatizar las cosas. Efectivamente. Para crear hábitos. Y lo fuerte en las personas es crear un hábito. Por ejemplo, la gente dice, deseo rebajar, pero no sale a caminar. O camina una vez a la semana y cree que con eso va a disminuir el peso. La gente dice, voy a ser más sano, voy a tomar más agua. Pero cuando va por la calle y está en un negocio, prefiere un refresco, no sé si ella se dice refresco, una gaseosa, antes que tomarse un paso con agua. ¿Cierto? Entonces, cómo yo adaptarme, por ejemplo, a esos hábitos y ser más productivo. Vale, pues empezamos por los dos. Yo creo que estos dos primeros que han sido justo los dos primeros que me han venido. El primero de ellos, beber más agua. Pues es muy fácil, lleva siempre una botella de agua contigo. Si llevas una botella de agua contigo, inconscientemente vas a decir, mira, pues reservo tres segundos. Bebe, bebe, tranquilo. Tres segundos. ¿Y eso? Un trago de agua. ¿Cuántos? Si yo tengo una botella, quiere decir que tengo que ocupar simplemente... Bebes un poco y ya inconscientemente le estás diciendo a tu cerebro, pues oye, pues ya que tengo aquí la botella, ya que la tengo en mi grado visual, es decir, si eres diestro en tu lado derecho del ordenador, si eres zurdo en tu lado izquierdo, y ya que la ves, dices, pues ya que la tengo, pues bebo. Y una vez que se vacía, dices, pues vas un momento al baño y así de paso estiras las piernas, que eso también nos viene muy bien. Y bebes un poquito de agua. Es que esa es mi segunda pregunta. Yo te estoy hablando en lo personal, en lo que conozco de mi país, no sé cómo es la gente en España, pero en este país nosotros vivimos agitados, de un día para otro, hacer una cosa y lo otro. Hay gente que me ha comentado que deja de tomar agua porque le quita mucho tiempo ir al baño a drenar. Pues si realmente tu trabajo no te permite ir a ausentarte un minuto para ir al baño, tienes que ser mucho más productivo en tu trabajo. Lo que hagas, lo que hagas, en una hora tienes que hacer una hora cincuenta y cinco minutos. Yo creo que es bastante fácil de hacer. Bastante, sí. A ver, cuéntame más, entonces, en este momento también nos ha afectado o nos ha afectado a algunos y a otros nos ha dado la oportunidad de elevar, a elevar muchos beneficios. Y es esta situación de pandemia donde se han limitado muchos, llámese recursos y formas de trabajar. Porque, por ejemplo, una persona que maneja un coche o un auto de tráfico se le ha limitado porque no tiene. Entonces, hay quienes se han ido a las redes, se han ido a las redes, yo hablé hace poco de un chico italiano que de repente salió de trabajar y se disparó en las redes. ¿Cómo hacer para que la gente no llegara a eso en un momento? pero sí lograr lo que tú has hecho que en menos de seis meses ya estás enfocado en lo que es hacer este tipo de cosas. Pues volvemos al tema de los hábitos. Lo importante es centrarte en dos, centrarte en algo y ese algo hacerlo a full. Hacerlo, darlo todo. O sea, primero, primero empiezas con conceptivamente. Entonces seguimos hablando de la ley de salud. Es que la ley es absolutamente a todos los ámbitos de la vida. Por eso me ha parecido apropio empezar con esta ley. Y si alguien quiere empezar en redes, si alguien quiere empezar en mis redes, mi mayor consejo es hazlo. Aunque tengo muchísima vergüenza. O sea, yo mis primeros vídeos los hacía con mascarilla. Porque no podía. Porque me daba demasiada miedo mirarme. Ajá. Ahora yo te voy a contar algo. Ajá. Yo pensé que era por feo. Pero nosotros que lo feo andamos sin máscara. Ok, te cuento lo siguiente. Realizar un vídeo lleva trabajo. Y fíjate que a pesar de que yo voy a hablar de Instagram que tiene los Reel y en el Reel tú puedes usar, llámese la pista, en lo que él trae dice usar el audio. Y aún así para poder colocarle letras, modificarlo de manera tal que llame la atención a la gente, cuando vas a montar por ejemplo un vídeo que ya es tendencia, todo eso lleva tiempo. ¿Por qué se desconoce? ¿Por qué no se manejen bien las aplicaciones? ¿Cuánto tiempo estimas tú una persona que es novata a una persona que ya es diestra? Definamos novata. Novata es que nunca ha hecho un vídeo y queremos que el vídeo sea grabándose a sí mismo. Sí, correcto. Pues si quieres te pongo mi propio ejemplo. Sí, correcto. ¿Yo en mi propio ejemplo? Yo tengo uno de mis grandes problemas y es que estoy excesivamente y eso es un problema. Me grababa, me volví a grabar y como te he comentado 36 veces. No sabes lo que es repetir lo mismo 36 veces. No solo te tienes que aprender el texto porque al final no puedes estarlo leyendo en ningún lado porque yo al menos me grabo con la cámara frontal. Es decir, por ejemplo, ahora mismo si quiero contar una curiosidad por ejemplo que Venezuela tiene la caraterata más alta del mundo la del salto de ángel pues eso antes para mí me ha resultado muy complicado. Me lo aprendía me lo memorizaba y una vez que me ponía en la esta decía volví a grabar ¿sabéis qué? Volví a grabar volví a grabar el salto era no, volví a grabar entonces era muy complicado pero vamos ahora mismo te puedo decir que el salto de ángel creo que tiene 3212 o 3215 y es mucho más alto que el Niágara y eso y es muy bonito te recomiendo que vengas a ver te voy a dejar una tarea entonces de Venezuela te voy a dejar una tarea y esa por favor me la envías en un vídeo o en lo que tú deseas en Venezuela está el rango del catatumbo ¿lo conoces? bueno aquí te la dejo para que la investigue y sea cuenta con ello me parece muy bien ¿te parece? vale perfecto yo voy a recordar a todos nuestros oyentes y quienes nos acompañan por Instagram arroba conectados en otro nivel que en este momento nos acompaña Quique Cortés un ciudadano de España que es en productividad de redes sociales y su idea es apoyar la productividad de cada quien que lo siga así que su cuenta de Instagram es arroba Quique Piso Cortés por aquí lo pueden seguir mientras esto vamos a un momento a tocar una buena canción yo deseo que tú la escuches Quique y nos digas si te gusta nuestra música aunque nosotros ponemos música ya he visto desde los 70 hasta ahora si el el operador nos complace con un perescolar ay que bueno que bueno así que suéltale a DJ ¿conoces? ¿diversión latina? ¿cómo? ¿diversión latina? ah ahora mucho mejor ahora a ver yo no te escucho vale sucede que cuando salgo del aire tengo que despronetar el micrófono para que me pase ok perfecto me parece muy bien excelente cómo vamos y por acá saludos está Jamie Yané está Jordi Saludos a la gente que nos está siguiendo Diego Rivero Ismael Raúl Díaz y perdí por acá pero hay varios seguidores vi unas preguntas dice hola hola saluditos esto lo dice Jamie Yané si deseas saludar a alguien quería responder a Ismael porque para cómo hacer trima de binarios Ismael es un amigo mío de compañero de profesión compañero de informático y cómo hacer trima de binarios pues como todo empezando desde el principio yendo poco a poco lo consigues todo ajá esa pregunta te la voy a repetir cuando estemos al aire por radio porque la verdad que es bastante interesante algún pro tip para el trimeado de binarios que es trima trimeado de binarios es una broma informática ¿qué es eso? uno de es ¿cómo consigues hacerte experto ¿cómo consigues volar un avión? empezando desde cero ¿cómo consigues fabricar ¿cómo consigues ser un experto en redes? empezando de poco a poco ¿cómo consigues hablar cómoda a la cámara? a la cámara hablando ¿cómo consigues escribir? escribiendo ¿cómo consigues hablar? efectivamente obviamente entonces tu amigo nos ha visto la cara me gusta mucho es un chico muy bromista ok chévere si hay una cosa que nos gusta a nosotros los zulianos te lo decía tras cámara o tras micrófono es que la jocosidad nos acompaña a toda hora la jocosidad nos hace feliz hasta en los momentos más graves nosotros los zulianos siempre estamos bromeando ¿correcto? y eso y eso es bueno ¿cómo? 15 segundos y vamos al aire ok entonces muchas gracias Kike por tu sabiduría nos dice Ismael Ismael hazme una pregunta más severa chicos yo quiero ver una pregunta más severa allí que Kike voltee para los lados a buscar un cuaderno ¿y cuándo son las 4 y 41 minutos de la tarde acá en Venezuela? porque Kike está a medianoche atendiéndonos acá por Instagram arroba conectados en otro nivel hagan sus preguntas al 0412 334 2596 y también puede estar conectado en arroba conectados en otro nivel ¿desea seguir a Kike? por supuesto que sí para que no te la pierdas Kike lo puedes seguir en arroba Kike Kike con Q ustedes saben que ahí quien escribe Kike con K pero este es Kike con Q piso cortesio voy a conectar otra vez el micrófono del teléfono mira es que hace falta el asistente Kike por eso ahí viene otra pregunta ¿cómo yo hago para hacer videos para volverme productivo cuando estoy solo hay gente que por X condiciones pues está solo y no puede filmarse conectar moverse ¿cómo haces tu vida? en absoluto yo uso la cámara selfie por eso a veces tampoco es tampoco la calidad es tan buena pero simplemente poniéndote te pones saludas muy buenas cuentas lo que quieres contar y te despides esa es la absoluta clave de todo quería quería comentarte quería comentarte una una frase una frase que que me ha hecho gracia resulta que como cuando me comentaste es lo de que allá sois muy resueños muy bromistas hay un tal William Markle Markle que tiene y es que el buen humor es el mejor traje que uno puede lucir en sociedad esto dice que la sonrisa la sonrisa es la mejor curva que tiene una persona si consigues hacer reír a la otra persona le tienes absolutamente ganado repito 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 las frases si quieres repito las frases si quieres el buen humor el buen humor es el mejor traje que uno puede que uno puede lucir en sociedad podría ser podría ser desnudo perfectamente la curva perfecto y la sonrisa es la mejor curva que uno tiene perfecto te cuento que ayer en el pensamiento de cierre de este programa comentábamos que hay mucha gente que vive quejándose o criticando pero aquella que te hace feliz vale más que cualquier vaso con agua o vaso con oro así que la sonrisa el buen humor es lo mejor y me compro ese traje que tú acabas de decir claro que sí ese no los vamos a comprar ahora la pregunta que yo te iba a hacer es acerca de cuántos o sea para yo poder subir e incrementar mis seguidores llegar a ser tendencia qué debo hacer cuántos videos cuántos posts que es mejor los posts los videos los carruseles en instagram pues mira hay dos luego si quieres continuamos con la positividad y la negatividad porque llevo un par de pulseras justo sobre esto y quiero contarte un par de curiosidades y anécdotas sobre esto pues mira a la hora de a la hora de hablar a la hora de compartir cosas en redes la verdad es que es cuanto más cómodo te sientas esa es la clave la clave es si te sientes cómodo hablando habla si te sientes cómodo grabándote graba si te sientes cómodo escribiendo escribe si te sientes cómodo poniendo imágenes pon imágenes es decir si te sientes cómodo creando imágenes haz carruseles si te sientes cómodo hablando crea un podcast por ejemplo o un programa de radio si te sientes cómodo grabándote grábate si te sientes cómodo escribiendo crea un blog Es decir, yo cuando conseguí mi primer race viral, mi primer race viral fueron 450 personas. Y eso para mí me parece una auténtica barbaridad. Ahora he llegado a 268.000 personas y tampoco me parece tanto. 268.000 personas. Es que si hacemos un cálculo, aquí en España somos bastante futboleros y tenemos el equipo del Real Madrid. El equipo del Real Madrid juegan en un campo que tiene una capacidad para 50.000 personas. Estamos hablando que yo he llegado a hablar delante de 5 veces esa capacidad. O sea, llegar a 250.000 personas no es fácil. ¿Y eso cómo se consigue? Simplemente con constancia. Uno, otro, otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo, otro carrusel, un carrusel, otro carrusel, otro carrusel, un post, otro post, otro post, otro post. Una hora grabada, dos horas grabadas, tres horas grabadas. A la hora de, bueno, esto creo que lo dicen a la hora de pilotar, a la hora de pilotar un avión. Dicen que tienes que tener tus 10.000 horas de vuelo. ¿Vale? Cualquier persona consigue lo que sea con 10.000 horas. Si tú dedicas 10.000 horas a cualquier materia, ya sea astrofísica, por ejemplo. De astrofísica yo no conozco nada. Pero si te pones 10.000 horas a estudiar sobre astrofísica, serás un genio. Serás el mejor astrofísico del mundo. Pero no te estoy diciendo que hay 10.000 horas. Estoy diciendo que como los hábitos, que generes poquito a poco anclajes, que generes poquito a poco triggers, que digas, pues mira, quiero leer sobre redes sociales. Pues todos los días voy a publicar un vídeo. Quizás todos los días para alguien que empieza es muy complicado. Pero todas las semanas voy a publicar un vídeo. Es muy duro. Muy duro. Pero trae resultados. Esto es duro. Triggers son disparadores. Triggers son disparadores. Que es lo que te he comentado, lo de tener la botella de agua cerca. Si quieres leer antes de dormir, tener el libro cerca en la mesilla de la cama. Si quieres, si quieres. Correcto. Ahora fíjate una cosa. Diste una explicación que me gustó muchísimo y es acerca de las horas de vuelo. Es verdad. Si tú deseas llegar a algo, tienes que hacerlo muchas veces para que tenga un alcance. Correcto. Ahora, también comentaste algo importante. Cómo se siente una persona que está grabando y el vídeo solamente llega a cuatro o cinco personas que le dan like. Recuerda que la gente se guía más por los like que por las estadísticas. Yo cuando aprendí a ver estadísticas me doy cuenta que llegó, por decir algo, a mil personas. Pero eso me indica que ha llegado. No quiere decir que el mundo monta like. Más o menos la estadística es que una de cada diez personas, una de cada doce o una de cada ocho, las personas que ven tu vídeo dan like. Y la estadística es aún peor. Perfecto. Ahora, fíjate una cosa. Tú estás hablando de que... Sí, claro, la estadística te enseña más. Y tú estás hablando que llenaste tres... Cinco veces el estadio del Real Madrid. El estadio del Real Madrid. Con un vídeo. Un vídeo cinco veces. Cinco veces. Bueno, te cuento... Te cuento que mis vídeos solamente llegan a tres entradas de la esquina. Bueno, si tú realmente disfrutas haciendo eso, eso es para ti. Es decir, tú compartes tus tips, ya sean curiosidades, productividad o vídeos en general. Lo compartes no por llegar a un máximo número de personas, que obviamente a todo el mundo nos gusta llegar a mucha gente. A todo el mundo nos gusta ser reconocidos. Pero hay que tener cuidado con eso. Eso forma parte del ego. Y el ego es complicado manejarlo. Entonces, no pienses en llegar a 15.000 personas. No pienses en llegar a un millón de personas. Piensa en llegar a cinco personas. Esta mañana, cuando me has preguntado, ¿quieres que digamos que eres influencer? Podríamos decir que sí, pero yo no me considero influencer. O sea, influencer puede ser tú perfectamente llamando a tu abuela y diciendo, oye, nos vamos a dar un paseo. Y consiguiendo convencer a tu abuela para darse un paseo. Eso puede ser influenciar. Y realmente yo creo que esa es la clave. O sea, la clave no es que te convenzca para comprar un bolso y que de ese bolso yo me lleve algún tipo de comisión. Eso no me parece una influencia correcta. A mí una influencia correcta es generar un podcast, generar una radio y decir, pues siempre que me escuchéis, estar andando, estar haciendo algo de deporte. Esa es la absoluta clave. Oye, pero es que además, además de tener conocimiento en productividad de redes sociales, también eres motivador. Y eso me gusta y de verdad es perfecto lo que estás diciendo. Y mientras tanto te cuento que tenemos que ir a identificar la emisora. Por lo tanto, vamos a por ello. Y yo sigo aquí contigo en línea, en arroba conectados en otro nivel. Ya venimos por acá por Mágica 93.3. Exacto, sí, ya te escucho bien. ¿Qué me oyes? Ahora, ahora mucho mejor. Aquí. Bueno, ahora sí te oigo. Ok, mira, tú acabas de decir algo importantísimo. La constancia es lo que hace que las cosas se produzcan. Y es así. Tú no puedes hacer un video para gustarle a 10.000. Con que le gustaste a una sola persona, ya llegaste. Voy a leer por aquí. Dice, un calendario tan apretado, ¿cómo haces para llegar a todo? Para mí eres un ejemplo, ahora fuera de broma, ya te está hablando en serio el señor Ismael, se puso serio. También lo dice nuestra manager. Dice, un día sin una sonrisa es como no haber vivido. Tengo por acá conectado a un gran cómico de Ciudad Ojeda, a quien respeto y admiro. Se llama El Kim Jong Jo. Y dice, qué bueno disfrutar de este tipo de contenidos. Así que tienes una gran cantidad de amistades unidas aquí, saludándote y admirándote. También tenemos por acá a Frank Nsiu, un japonés, chino, como lo quieras llamar, que se conoce la historia total de toda la gente de Ciudad Ojeda. También te envía saludos por acá. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué otra pregunta tengo por acá. Si quieres comento, antes de leer eso voy a responder la pregunta de Ismael. ¿Cómo hago para tener un calendario tan solamente apretado? Pero sobre todo, ¿cómo hago para llegar a todo? Pues es fácil, poniendo una hora de inicio y sobre todo una hora de fin. Todas las reuniones, ya sean de trabajo, ya sean personales, y esto es muy complicado, y esto lo admito, diciendo que hay que tener cuidado. O sea, uno de mis valores fundamentales es la libertad. Pero los americanos, los estonienses, tienen un dicho, y es que freedom is not free. Significa que la libertad no es gratuita. Es decir, si quieres conseguir algo, vas a tener que renunciar a algo. Es decir, si quieres conseguir hacer muchas cosas en el día, vas a tener que renunciar a algunas cosas. Es decir, no puedes consumirte todos los reels de Instagram. No puedes verte todos los vídeos de YouTube que hay. No puedes verte todos los stories de la gente que sube. No, imposible. Tienes que renunciar a algo. Y es muy complicado, es complicado hablar de esto. O sea, no es fácil, pero puedes hacerlo. Así que, mi consejo para... Exacto, exacto, exacto. Es una disciplina. Viendo qué te aporta y qué no te aporta. Es complicado. Por ejemplo, yo, uno de los peores momentos en una relación de pareja que tuve, fue cuando tuve que decidir entre que nuestras citas, entre comillas, tienen que tener hora de inicio y hora de finalización. Y eso fue para mí un verdadero balapalo, un verdadero problema. Porque es complicado. Es complicado compaginar tus deseos con deseos con otra persona. Si tu calendario es solo tuyo, pues bueno, pues puedes hacerlo. Pero si tu calendario lo puedes compartir con otra persona... Ahora mismo te acabo de hablar de pareja, pero también podríamos hablar de una reunión de trabajo. Una reunión de trabajo hay que ir con puntos del día. Hay que ir y decir, ¿vale? Pues yo en esta reunión quiero tocar este tema, este tema, este tema y este tema. Vamos a tocarlo de las 12 de la mañana a las 12 y 20. No tenemos más tiempo. Así, también, hay otra ley. Y es que el tiempo se expande conforme más tiempo tenemos. A todos nos ha pasado que tenemos un examen. Obviamente, antes, cuando íbamos al colegio. Tenemos un examen y de repente lo vamos posponiendo, lo vamos posponiendo y estudiamos el día de antes y lo aprobamos. Pero vivimos estresados. Y ahora continuamos con lo del estrés, ¿vale? Vivimos estresados. Oye, pues a lo mejor nos viene bien a hacer un poquito cada día. Esa, esa es la clave. Correcto, sí. Es que por eso yo te comentaba hace minutos atrás que en este momento nosotros vivimos en un mundo muy agitado por diferentes cosas, hasta por liberarnos de presión. Porque puedo comentar de padres que porque desean un poco de tiempo o por dedicarle a su trabajo, a su empresa, sencillamente sueltan lo que sucede aquí para atender esto. Sí, no sé si me hago explicar. O sea, a veces hasta a los niños se les entrega un teléfono para que él esté tranquilo y yo poder estar relajado ocupándome más. Mientras que si yo dentro de mi agenda o mi listado de días de trabajo coloco hasta atender a los niños, creo que podremos llevar un día más cronometrado en el sentido de lograr lo que se desea. Y es complicado, es complicado, pero todo se puede conseguir. Y como, y volviendo a lo que habías comentado antes, de gente que no se puede ausentar del trabajo ni dos minutos para ir al baño y por eso evitan beber agua. Entonces a lo mejor es que tienes que ser un poco más eficiente. A lo mejor es que tienes que intentar ese trabajo que estás haciendo en una hora, hacerlo en menos tiempo. Y yo creo que esa es una clave. Y es que, al respecto, yo tengo aquí otra pregunta, pero yo quisiera que la habláramos al aire. La podemos repetir, yo no tengo problema. Y es que la gente, hay gente que deja de, invita por las redes sociales, deja de trabajar, que aquí en las redes sociales yo te enseño cómo ganar dinero. ¿Qué posibilidades, cómo se hace eso para que la gente pueda lograrlo? Mira, hay varios momentos para, hay varias situaciones, mejor dicho, para poder ganar dinero. La primera de ellas es mediante referidos. Entre referidos es directamente tú recomendando un producto que a ti te guste o que tenga relación contigo, recomendándolo y si la gente va, tener algún tipo de referido. Por ejemplo, ahora mismo GEMIS está recomendando qué comida barra hábitos nos podrías recomendar para bailar, para hacer bailes latinos. Pues yo te recomiendo que escuches mucha música o que te apuntes a clase de baile. Y, por ejemplo, yo ahora mismo te estoy... Que escuches mucha música, mucha música de bailes latinos. Y yo, si, por ejemplo, si te quisiera, si quisiera profundizar, te diría, pues apúntate a las clases. Y te apuntas, por ejemplo, a esta academia, que yo la conozco bien. Y yo, por recomendarte esa academia, me llevo un referido. Me llevo a lo mejor, si te cuesta 5, 10, 15 pesos, pues me llevo a lo mejor un peso. Entonces, a lo mejor merece la pena, pero hay que tener cuidado con eso. A lo mejor puedes llegar a recomendar cosas que realmente no están bien. Por eso, realmente, el objetivo no es tanto ganar dinero. El objetivo no es que te vean más personas. El objetivo no es viralizar tu contenido. El objetivo es sentirte cómodo y, sobre todo, aportar el mayor valor posible a esta llamada. Ese, esa es realmente la clave. Bueno, cuando yo te bromeaba ahorita de que cuando hago un video solamente llevo a 3 personas, bueno, eso fue algo jocoso, pero, de verdad, yo he tenido videos que han llegado lo máximo, lo máximo a 12 personas. Bueno, 12 personas está muy bien. Y cuenta es relativamente nueva. Claro, a mí me gusta, a mí me gusta. Pero hace poco subí un video como manera de chiste porque hay un renglón en la cuenta de arroba conectados en otro nivel que es humor. Y entonces subí un video que a este momento ya va por 500 likes. 1,500 visitas. Estoy hablando de números redondos porque no tengo mi memoria exacta como está ahorita. Pero 1,500 visitas y ya lleva 500 likes. Y yo cada vez que lo veo digo ¡Wow! Sigue subiendo. ¡Qué asombroso! Claro que me alegra. Claro que me alegra. Vamos a poner un ejemplo para las personas que se sienten, que no tienen la sensación de que no pueden compartir nada porque le siguen 100, 100 personas. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Una cuenta de Instagram que quiere generar nuevos videos sobre productividad, por ejemplo, y que solo la siguen 100 personas. Dice, no, es que claro, son muy pocas personas. Imagínate hablarle a 100 personas. Tener a 100 personas delante. ¿Cuántas son 100 personas? 100 personas son 5 autobuses. ¿Te imaginas hablar delante de 5 autobuses? Sí. ¿Tú sabes lo que es llenar un auditorio, un teatro con 100 personas y hablarles a las 100 personas y que esas 100 personas te hagan caso? Es decir, tú has llegado a 1,500 personas. 1,500 personas es un teatro grande, ¿eh? Es decir, en España tenemos cines que son de 1,500 personas, pero no hay muchos. Es decir, la gran mayoría de los cines son de 100 personas. Es decir, llegar a 150 personas es complicado. Llegar a 1,500 personas es más difícil aún. Y sobre todo, hay que ser conscientes que esas 1,500 personas son personas, no números. Y ese pensamiento, ese pensamiento, yo ahora mismo lo digo muy tranquilo, pero ese pensamiento es muy duro, ¿eh? O sea, cuando te critica una persona es complicado. Pero cuando te critican 100 personas es muy duro. Es complicado decirlo. Es complicado atender las peticiones de 100 personas. Pues imagínate cuentas de miles o de millones de seguidores. Es complicado. Claro, claro, claro. ¿Te han criticado? Por la forma que tengo que hablar. Yo enfoco mucho la voz. Entonces, hay veces que no se me escucha bien. Hay veces que me peino. Yo enfoco mucho la voz. Yo proyecto mucho la voz. Entonces, hay veces que no se me escucha bien. Hay veces que los temas que toco a mucha gente no le importan. Bueno, pues no pasa nada. Pues hazlo. Ok. Bueno. Yo te llevo esta pregunta que si te han criticado porque por ahí yo veo una cuenta que es muy conocida. Da muchos tips. Son videos de una... Imagino que es una empresa porque no es así. Es simplemente videos. Ellos hacen videos de cómo arreglar la ropa y eso. Y había un video donde una chica se colocaba el zapato, ¿verdad? Y solamente tomaba tres dedos dentro del zapato. El dedo pequeño le quedaba afuera. Entonces, ellos recomendaban que se pintara el dedo de azul. Eso causó más de... O sea, hasta donde yo conté 15 críticas. Qué ordinario. Qué feo. Que no sé qué más. Pero otros decían que era la solución para muchas de sus cosas que a veces están apuradas. En ese momento cuando alguien te critica en qué te enfocas, en que algo puede suceder o sencillamente fluye. Ahorita dijiste que fluías cierra uno solo. Vamos a ponerte el ejemplo del video. O esta mañana he generado un video para hablar sobre la ley de Pareto. La ley que hemos comentado antes. La ley del 80-20. Pues un chico me ha comentado no es la ley de Pareto. No es la ley de Pareto. Lo que pasa es que tú eres...